continuaremos con estas condiciones ventosas y un cielo parcialmente nublado, pero ya para mañana se espera que el viento vaya perdiendo su fuerza a partir de la mañana y también tendremos un cielo totalmente despejado. A futuro un aumento en temperaturas que van a alcanzar los 80 aquí en el sur de California en pleno invierno. Pero para esta tarde 62 en Santa Clarita, 69 en Los Ángeles, 65 será la máxima hoy para usted en Santa Ana, 60 en Victorville y 58 en Yucaipa. Recuerde, los vientos van a continuar con fuerza a lo largo de esta tarde. A las 8 y media de la noche vea 36 millas por hora en Long Beach, 34 millas por hora en Los Ángeles y casi alcanzando las 40 millas por hora en el Valle de Santa Clarita. Mañana por la mañana le comentaba aún con fuerza en Fontana, Santa Clarita y también la ciudad de Los Ángeles. Ahora, si hablamos del cielo, se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de las próximas horas y mañana por la mañana veremos solamente algunas nubes bajas cerca de la costa en Long Beach, pero será un miércoles totalmente despejado y soleado a través de la región y se espera que las condiciones continúen de esta manera agradables aún hasta el jueves. Si hablamos de las máximas para mañana, 67 en Ontario, 68 en San Fernando, Long Beach también con máximas en los altos 60, pero este es el pronóstico extendido, lo normal es de 69, ya a partir de mañana vamos a alcanzar los bajos 70 y allí nos mantenemos jueves, viernes, sábado, domingo, pero note el próximo lunes ya en los 80, por encima del promedio normal para esta temporada. Amigos, es tiempo de ir a una pausa, pero volvemos con más.